Los campamentos de miles de migrantes en Ciudad Juárez en la frontera norte de México han desaparecido tras la oleada migratoria de los últimos meses, pero activistas de la zona acusan al gobierno mexicano de violar los derechos humanos de los extranjeros con sus operativos, que incluyen bajarlos del tren y perseguirlos. Patrullas del Instituto Nacional de Migración, INM de México, circulan 24 horas toda la semana para evitar que los migrantes se acerquen al límite con Estados Unidos en un operativo que incluye bajarlos del tren conocido como La Bestia antes de que puedan llegar a esta frontera. Así lo dijo Rosa Manny Arias, representante de la organización promigrantes Avara. Es impresionante ver cómo vienen lastimados, sin acceso muchas veces a lo que son las áreas médicas, de salud. En esas zonas en donde son bajados del tren definitivamente no hay donde puedan ser atendidos. Entonces muchos, muchos de sus derechos están siendo aplastados. Activistas cuestionaron estas acciones de las autoridades de migración porque dicen que bajar a los migrantes del tren y correrlos del bordo del río Bravo atenta contra los derechos humanos de las personas en tránsito. Por su parte, Francisco Garduño, titular del INM, ha justificado que con estas acciones se protege la integridad de los indocumentados y se ha logrado detener la crisis migratoria y alertó sobre la vulnerabilidad de los migrantes. Aquí la desgracia es que se ponen a disposición de la organización del crimen organizado y esto los hace vulnerables y ponen en riesgo su vida porque los trasladan por trailers, por vehículos, les prometen que el tren también van a tripularlo y se ha dado últimamente la movilidad en motocicletas como si fueran familias. El bordo del río Bravo en Ciudad Juárez, que en los últimos seis meses había sido el lugar donde más de mil migrantes habían instalado campamentos, ahora se encuentra vacío, pero las huellas del paso migratorio siguen latentes. El bordo del río Bravo en Ciudad Juárez, que en los últimos seis meses había sido el lugar de las